El reloj marcaba las 8 y 46 am en lo que parecía ser una mañana perfecta en la ciudad de Nueva York, cuando de repente se escuchó una inmensa explosión que paralizó la ciudad por completo y dio inicio a uno de los más grandes dramas a nivel mundial, que luego llevaría por nombre el atentado del 11 de septiembre. La Torre de Mela La Torre de Mela era el centro mundial de comercio, construida en el año 1973. Contaban con 110 pisos cada una, lo que le daba el título de ser los edificios más grandes del mundo. Esto atraía a millones de turistas anualmente a la ciudad de Nueva York, quienes venían a tomarse fotos, algunos venían a cenar en los restaurantes famosos que tenían ahí dentro, y otros simplemente venían a hacer negocios. La mañana del 11 de septiembre, 4 aviones comerciales fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda. Todos estos tenían como objetivo estrellarse contra edificios prominentes para causar la destrucción de ellos. El primer avión en lograrlo fue el vuelo 11 de American Airlines, que fue el primero en impactar la Torre Norte. Cuando este avión impacta, muchas personas creen que se trata de un simple fuego o un accidente aéreo, especialmente las personas mayores. Ya que en el 1945, un avión había impactado contra el Empire State. Y luego, en el 1993, un carro bomba explotó frente a las torres, dejando daños irreparables, multimillonarios, en el sistema eléctrico, el sistema de ascensores y obviamente en la bolsa de valores. Luego del avión estrellarse en la Torre Norte, enseguida todo empieza a llenarse de humo y mucho polvo. Las personas empiezan a evacuar el edificio rápidamente, sin imaginarse que apenas 17 minutos después, la Torre Sur iba a ser golpeada por el vuelo 175. Un tercer vuelo, número 77 de American Airlines, fue estrellado contra el lado oeste del Pentágono, sede del ejército de Estados Unidos en Virginia. El cuarto y último vuelo secuestrado fue el vuelo 93 de United Airlines, en dirección a Washington, D.C. Los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave, de los terroristas y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto. Se estrelló en un campo de Pensilvania. Los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era el Capitolio de los Estados Unidos. Luego del suceso, se recuperaron algunas de las grabaciones que tripulantes que iban en el avión le hicieron a sus familiares durante estos atentados. Las Torres Gemelas, al momento de su construcción, estaban capacitadas para aguantar cualquier choque de cualquier avión de su época, pero a medida que fue cambiando el tiempo, también fueron cambiando los tamaños de los aviones, lo que significa que ya para mediados del 2001, los aviones fueron más grandes. Entonces, al ser el choque de un avión más grande, esto le perjudicó a las Torres. Esa mañana, por casualidad de la vida, alguien estaba grabando a unos bomberos, apenas a una cuadra de aquí. Precisamente, él escuchó un sonido de un avión que venía súper cerca de ellos, puso la cámara hacia el cielo, sin imaginar que ese avión iba a chocar contra la torre. Cuando ese avión choca contra la torre, él riega esas imágenes a todo el mundo. Y esas imágenes se hacen súper viral. Y estas fueron las primeras imágenes que quizás usted y yo vimos en el internet. Y que de solo verla hoy en día, todavía no se erizan los perros. Pero, ¿por qué alguien quería hacer algo así? ¿Qué sucedió ese día? ¿Cuántas personas en sí fallecieron? ¿Será que hubo inegligencia en este caso? ¿O nos basamos en la teoría de conspiración que dicen que Estados Unidos acaso sabía algo de todo este caso? ¿O quizás fue descuido? El primer avión impactó contra el piso 93 de la Torre Norte, dejando atrapado a todo el mundo ahí dentro, ya que bloqueó dos de las tres salidas principales de la torre. Por eso, ustedes vieron muchos videos en las redes sociales de muchas personas lanzándose por las ventanas. Y en ese momento, la opción era o encomendarse a Dios o buscar otra alternativa. Y muchos pensaron de que lanzándose por la ventana, quizás iban a encontrar la salvación. Pero, como ustedes saben, lanzarse al pavimento, quizás no era la mejor opción. Pero esto empeoró la situación, ya que romper la ventana era más fácil para el fuego esparcirse. Y esto empeoró la situación para las personas ahí dentro. Mucho humo, mucho fuego, las personas asfixiándose y era imposible incluso poder ver. Como el avión era tan grande, el combustible después del choque se regó desde el piso 93 para abajo, regándose por toda la torre, causando un fuego masivo y llevándose todo a su paso. Mientras esto pasaba en la torre del lado, las personas solo miraban por la ventana, pensando, bueno, nosotros estamos a salvo, sin pensar que apenas unos minutos después serían los próximos en ser impactados. Después del segundo impacto, la ciudad se volvió un caos y las preguntas sobre si fue un accidente desaparecieron de la mente de los neoyorquinos. Todos los departamentos de policía de bomberos se dirigieron a este lugar, cerraron puentes, aeropuertos, tapones en las calles, líneas de teléfono caído. Fue como si se paralizó el tiempo y todos estaban pendientes a las noticias que en una sola voz todos decían, estamos bajo un ataque terrorista. El primer avión que chocó contra la torre norte ardió durante 102 minutos y luego cayó en solo 11 segundos. Mientras que el segundo avión que chocó contra la torre sur resistió 56 minutos y colapsó en 9 segundos. Y ahí vuelve a darse la coincidencia del 911. El primer vuelo que choca fue el número 11. Incluso en ese vuelo llevaban solamente 11 tripulantes y al parecer ese día todo llevaba referencia del número 9 y del número 11. Esta era una de las cosas que llamaba la atención de los críticos y así nacen las miles de preguntas de expertos y las famosas teorías de conspiración de que supuestamente los Estados Unidos ya sabían de que esto iba a pasar. Pero ¿quién era ese enemigo que tenía Estados Unidos que lo odiaba con tanto deseo y quería hacerle un daño tan grande? Pues se trata de Osama Bin Laden quien probablemente antes de las Torres Gemelas usted, ni yo, ni yorkinos normales o personas normales, trabajadoras, no conocíamos. Muchos conocían a este señor porque él tenía una guerra abierta con los Estados Unidos. Incluso había ordenado que cada americano soldado que pisara en su tierra fuera decapitado. Y muchos de nosotros o muchas de las personas que andaban en el internet lo conocían porque habían videos filtrados en el internet donde se subía él o las personas de él, ¿verdad? decapitando a estos americanos que iban a su tierra. Pero ¿de dónde nace el odio de este señor? ¿Por qué le caían tan mal los Estados Unidos? Para resumirle el cuento después de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética hubo una guerra entre una guerrilla islámica en Afganistán y lograron sacar a los soviéticos del territorio. Y Bin Laden, como venía de una familia rica fue uno de los inversionistas y líderes. Luego, por otro lado, en Irak había un dictador llamado Saddam Hussein quien tenía una guerra en contra de Arabia Saudita y quería invadirlo. Y Bin Laden, astuto al fin le propuso ayudar a Arabia Saudita a sacar a los iraquíes de su tierra para hacer una alianza y ellos le dijeron que no. Al contrario, hicieron una alianza con Estados Unidos. Y así fue como tuvo acceso de entrar en Arabia Saudita para ayudar a defender a su gente. Y esto aumentó el enojo de Osama Bin Laden y su gente quienes lograron crear el temido grupo terrorista llamado el Grupo Al-Qaeda que fue el grupo responsable del herrumbe de la Torre Gemela. Pero ¿cómo se supo que fue Bin Laden? ¿Por qué se señaló directamente a que fue él? Pues el 13 de diciembre él impactó al mundo subiendo al internet unos videos donde él mismo se hacía responsable de este hecho. Gracias a mi experiencia en este campo yo pensaba que el fuego del combustible en el avión iba a derretir la estructura de hierro del edificio haciendo que se cayera en la zona donde el avión hizo impacto y solo los pisos de arriba. Eso era todo lo que esperábamos que pasara. Incluso diciendo que lo de la Torre Gemela habían superado sus expectativas. Él dijo que los derrumbes de la Torre habían superado todo el plan de que él había mandado a chocar con los aviones pero que no se esperaba de que los aviones tumbaran la Torre de que solamente iba a ser prácticamente un aviso no que esto iba a derrumbar la Torre así de esa manera. Y pues así fue como se señaló directamente a Osama Bin Laden. Volviendo al tema de la teoría de conspiración decían que era imposible que el fuego fuera capaz de derretir la viga de la Torre lo que ponía en duda que si ahí dentro habían colocado explosivos de detonante por ejemplo de que cuando el avión chocara contra la Torre alguien pusiera detonante ahí dentro bomba explosiva para aprovechar de que cuando chocara el avión al mismo tiempo explotaran explosivos ahí debajo ahí debajo en la Torre y nadie se diera cuenta eso decía la teoría de conspiración al mismo tiempo de que cuando lo derrumbe nadie iba a imaginarse de que alguien había puesto esto incluso decían de que el Pentágono los aviones que el avión que cayó en el Pentágono no parecía de que fue un avión que chocó contra el Pentágono sino de que fue un misil que cayó en el Pentágono pero yo mismo digo cómo Estados Unidos va a mandar un misil para acabar con su gente o sea no tiene ciencia es lo que yo pienso esto y más ha sido desmentido por expertos que dicen que el derrumbe se debió a fenómenos físicos y químicos ocurrido ahí dentro debido al gran incendio las vigas de ahí dentro se pusieron débiles y esto provocó a que plantas empezaron a caer sobre plantas acuérdense que si las vigas se ponen débiles las plantas empezaron a pesar y fue como un efecto dominó una planta empezó a caer sobre otra y así fue que se provocó el derrumbe de las torres al momento preciso de los atentados el presidente Bush se encontraba en una escuela en Florida cuando pasa esto un agente de lo de él se le acerca para darle la noticia cuando le dice lo que estaba pasando la reacción del presidente fue muy fría fue como que le dijeron al presidente mira pasó esto y esto y él lo cogió muy normal esto llamó la atención de muchísima gente de muchísimos críticos que fue como que ya el presidente sabía lo que había pasado y esto llamó más la atención obviamente de las teorías de conspiración nuevamente podríamos pasarnos todo el video hablando de las teorías de conspiración de que si Estados Unidos sabía de que si no sabía etcétera etcétera pero en verdad ya han pasado tanto tiempo lo cierto es de que si sabía si no sabía ya eso no va a devolver los miles de personas que perdieron la vida en este atentado estamos justamente en el memorial que se hizo después de este atentado aquí estamos donde estaba justamente una de las torres aquí estamos en donde está la torre sur si nos acercamos un poquito más si acercamos un poquito más a la cámara lo que se ve acá es como una pequeña fuente ustedes ven aquí delante pequeño es como un no sé un hueco gigante donde cae el agua y aquí ustedes pueden ver los nombres de cada una de las personas fallecidas aquí ustedes pueden notar los nombres de las personas fallecidas lo pusieron aquí en este pequeño mural las personas los turistas vienen a visitar esto todos los días muchos grupos de personas veo muchos guías que vienen a traer a la persona a mostrarles de aquel lado justo detrás de aquí en el medio está el museo ahí dentro en el museo es que están los restos hay camiones de bomberos hay restos de lo que es las antenas muchos restos de lo que ellos pudieron salvar de las torres para tenerlo ahí en ese museo y de aquel lado entonces está esto mismo el mismo espacio donde estaba la torre norte que fue la primera torre en ser impactada por el primer avión que ya le comenté al principio esta es es un área aquí donde quedó prácticamente marcada y justamente al lado que ustedes ven ahí en el frente es donde se construyó justamente detrás de mí aquí ustedes lo ven fue donde se construyó el nuevo edificio wow bastante grande el nuevo edificio pensaba que se iba a hacer dos edificios pero solamente se hizo uno y así luce esto aquí nunca serán olvidados que descansen en paz toda esta persona que perdieron la vida aquí para nosotros para los neoyorquinos serán siempre héroes más de 20 años después esto aún sigue doliendo como si fuera el primer día la inseguridad creció bastante aquí en la ciudad se puede notar en los aeropuertos se puede notar en los trenes las personas ya no están seguras mucho miedo creció después de ese día los videos en el internet sigue creciendo cada año se sigue subiendo videos de este día es algo que después de ese día todo cambió y tiene ciencia pues nos hicieron un daño que para mí es irreparable el daño que se le hizo a esta gran nación esperamos que los familiares encuentren conformidad sé que es una pérdida que es algo que nunca se va a borrar más de esta manera aquí el memorial usted puede encontrarlo en Google donde puede venir a visitarlo aquí en Nueva York para las personas que no son de acá que quieran venir a visitar es algo muy bonito muy limpio acá mucha gente como ustedes pueden ver viene aquí a visitarlo todos los días siempre vive lleno esto aquí es decir que está abierto para el público es gratis el museo creo que cuesta algunos 30 y algo de dólares o sea que está asequible para todo el mundo también si quiere venirse aquí a tomar fotos y nada que descansen para todas las víctimas que perdieron la vida en este terrible atentado y qué eso es que o uno le